Hola Sagitario, vamos a comenzar la tirada de tarot ¿Verdad? Ya cerrando el año a ver cómo está para comienzo del año 2023 Sagitario, si estás mirando esta tirada de tarot es porque es para ti Algo tiene que decir que es muerto muy, pero muy especial para ti, ¿ok? Así que vamos a comenzar la tirada de tarot, cierra tus ojitos, ponte en comunicación con mi sesgo Vamos a pedirle y a darle, ¿verdad? Luz y progreso para la comisión gitana, para Rosario la gitana Para que ella te dé una predicción exacta de lo que está pasando en tu vida Sagitario O lo que sucedió en tu vida, vamos a ver qué pasa en el signo de Sagitario Y cómo comenzar un año con prosperidad, estabilidad, amor y cosas buenas en tu vida Vamos a ver Signo de Sagitario ¿Qué pasa en la vida del signo de Sagitario? Rosario, luz y progreso Para Francisca Siete Sayas, luz y progreso Para Francisco Siete Rayos, luz y progreso para todo Edum que viene administrando, ¿verdad? Y está en un cordón espiritual en esta mesa Luz y progreso para todos los espíritus familiares Que la bendición de Olofi, que la bendición de Olof Dumae Sea derramada siempre para todos los suscriptores de este canal Y para toda persona que escuche mi voz y el mensaje que tiene para darle Francisca y la Comisión Gitana Todo mensaje que tenga Rosario para usted, pues es bienvenido Sagitario Acuérdense siempre que es una tirada muy generalizada Y como es tan generalizada, yo hago general, casados, solteros Y para tu futuro En una parte de la tirada En un pedacito de la tirada De la tirada, perdón Hay un mensaje para ti ¿Qué quiere decir esto, Sagitario? Que toda la tirada no es para ti Es un pedacito, es un mensaje Es algo que viene directamente para ti Que Edgum, o tu ángel de tu guardia O ese guía protector que tú tienes Quiere que tú lo escuches Quiere que tú le prestes atención A ese pedacito A esos cinco minutos del video Porque ese mensaje era para ti O es para ti ¿Qué quiere decir esto? Que quizás cuando comience el video Al principio no, no tiene nada que ver contigo El final tampoco Pero en alguna parte de este video Hay algo que Edgum quiere que tú sepas Entonces vamos a prestarle atención Y vamos a ver el video completito Para ver en qué parte del video se encuentra usted Luz y progreso Rosario, la gitana Vamos a darle una predicción Al signo de Sagitario Para este comienzo de año Finalizando año Sagitario Bueno Sagitario Las cosas que estabas pensando Te están saliendo bien Creo que va a llegar el momento Que menos Necesitaba Pero definitivamente Vas a tomar una gran decisión Sí Aquí al signo de Sagitario Me habla de mucho éxito De triunfo Muchos de los Sagitarios Que se quedaron sin trabajo Sin empleo O que su negocio bajó bastante Como que se están empezando a recuperar Muchos de ustedes Sagitario Van a conseguir empleo en el 2023 ¿Ok? O van a mejorar su empleo O van a estudiar Se van a preparar para algo Que lo va a ayudar a salir adelante Aquí me habla mucho también Donde la persona Va a avanzar Vienes muy rápido Sagitario Vienes definitivamente Vienes con muchísimo Eres y desenvolvimiento Donde hay muchos planos en tu vida O muchos cambios ¿Ok? Y se llegan muchos cambios Una transformación Pero el signo de Sagitario Va a tomar la decisión correcta También va a llegarle Una buena noticia O alguien se va a poner En contacto contigo Esto es un hombre Que puede ser de piel trigueña O como le decimos en Cuba Mulato Una persona de piel De piel trigueña No prieto De piel trigueña De pelo negro De barba Bigote Se la pone Se la quita La barba Esto es un hombre Sagitario Que viene a tu vida Y se va a poner En contacto contigo Donde te va a decir Que quiere tener Una conversación Donde es posible Que esta persona Llegue y te diga Vamos a conocernos Vamos a tener Algún tipo de vínculo Tú me gustas Te va a hacer propuesta Este signo O esta persona Que puede ser Signo de agua También Puede ser un escorpión O puede ser también Un cáncer Acuérdese Que signo de agua Solamente no son escorpiones También están los cáncer ¿Ok? O los piscis Aquí hay signo de agua Que viene Directamente Que está enamorada De ti O enamorado De ti Y viene diciéndote Tú me gustas Yo quisiera Tener una relación Contigo Donde se va a poner En contacto contigo Esta persona Si tú no lo conoces Si ya lo conoces Pues tú sabrás Quién es Si no lo conoces Esto no va a esperar Mucho También tienes que Tener mucho cuidado Con alguien Que te va a traicionar Sagitario Aquí hay una traición Muy grande De la familia Donde el signo de Sagitario Decide irse A abandonar algo Puede ser Abandonar a alguien Como que Te vas a dar cuenta Que las cosas No son como tú pensabas Abres los ojos Aquí hay un signo Del signo de Tauro Sagitario Puede ser Tauro Puede ser Virgo Puede ser Capricornio Fuego También puede ser Un propio Sagitario Que llega a tu vida Esto es un hombre Que es un hombre blanco De piel blanca Es una mujer blanca De puero güero Puede ser que se lo pinte Una mujer que es delgada Mujer bonita Mujer que le gusta Estar en línea Vestir bien Comer saludable Hacer ejercicio Esto es una mujer Muy recta Una mujer Que quizás Puedo decir Hasta la madre De tus hijos O quizás Puede ser una persona Que llegue a tu vida Pero que tenga Todas estas cualidades ¿Ok? Aquí me habla mucho De un gran negocio Buen negocio Que vas a hacer Dice que lo aproveches Y que toques la decisión Correcta También hay En las cartas Donde dice Alguien quiere Tener una conversación Contigo Puede ser este signo De tierra O de fuego ¿Ok? Me habla mucho también Que está muy pendiente De ti Esta persona Porque esta persona Partió de tu vida O quizás Tuve una relación Con esta persona En el pasado Y esta persona Está pensando Ahora mismo Muchísimo en ti Pero hay algo Que esta persona No te perdona Puede ser una traición Un engaño Una mentira Hay algo Que esta persona No te perdona O no te va a perdonar Sagitario Bueno Ya entrando el año Comienzo del 2023 Quiero decirte Que aquí hay dos personas Uno es el signo De tierra Otro es el signo De sagitario Y este otro signo Que viene el signo De agua Lo mismo puede ser A pixis Que puede ser Cáncer Que puede ser Escorpión Sagitario Te van a dar Una traición Tan grande Que tu no la vas a esperar Como que esto Te tiene muy desestabilizado Te tiene como Abandonando algo O alguien Tu piensas mucho Sagitario En una persona De signo De fuego O de tierra Donde dice La luz de mi espíritu Debes de aprender A soltar eso Llegó el momento De soltar ese pasado Dice Para que no te haga daño Sagitario En el trabajo Definitivamente En este año Te va a ir muy Muy pero muy bien Quizás a principios de año Baje un poquito Y vuelva a subir de nuevo Como Para mayo Abril Aquí hay una persona Que te va a buscar Porque quiere conversar contigo Persona que no está Tranquilo O tranquila Persona que te vigila Por redes sociales Está pendiente Con quien tu estás Y buscando Demasiados problemas En la familia Inventando chismes Bretes Llevando Trayendo Mucho cuidado Con lo que se habla Adelante de los muchachos O de los hijos O de los sobrinos Porque el muchacho Puede salir Hablando más adelante Sagitario Te veo también partiendo Te veo saliendo De un lugar Cambiando Te veo totalmente Con una carta muy positiva Al lado tuyo Donde en el año 2023 Muchas cosas van a cambiar Quizás cosas que tu pensabas Que no tenían arreglo Se van a arreglar Dice Hay un giro muy grande Como este signo de tierra Dice Tienes que tener Muchísima fuerza Esa persona Está súper triste Esta persona Piensa mucho en ti Puede ser Tierra Pero también puede ser De agua Pero de fuego Hay varios signos En la vida De lo que es El signo de Sagitario Y te voy a decir Más Sagitario Aquí esta persona Que puede ser Del signo de tierra O del signo de agua O signo de fuego Esta persona Piensa tanto en ti Como tú no tienes idea Y ha tratado de soltar De desprenderse Del amor que sintió O de la confianza O la lealtad Que te tuvo en algún momento De esta vida Pero no puede No puede desprenderse Como que esta persona Se va a sorprender muchísimo El cambio que le trae la vida Para este 2023 Y tú también Si esta persona Piensa día y noche En ti En los proyectos En las metas En los sueños En algún viaje Que tenían planeado hacer O van a hacer juntos Para 2023 Y está pensando mucho En recogerte Está pensando mucho En regresar contigo En pedirte una oportunidad O en pedirte Que se den una oportunidad Esta persona Está pasando mucho trabajo Ahora mismo Esta persona Perdió la seguridad Que tú le brindabas Que tú le dabas Y está pensando mucho Pero tienes que tener Mucho cuidado Porque esta persona Puede regresar Esta persona Te puede perdonar Pero no te va a olvidar Lo que le hiciste O lo que te hizo O lo que se hicieron Así que Si tú le hiciste daño A esta persona Porque la traicionaste O lo traicionaste Pues te diría Que tomes mejores decisiones Porque Esta mujer Si sigue enamorada De ti Este hombre Si sigue enamorado De ti Que esto puede ser El signo de tierra Totalmente Tauro Virgo Capricornio Pero Ya viene Con otras intenciones No va a ser Con las mismas intenciones Que te trataba antes No Te veo muy decidido A cosas religiosas Sagitario Dice que cuando Se hagan esas cosas Religiosas Ese peso Que tú tienes Arriba De responsabilidades Se va a quitar Y renace un hombre O renace una mujer Con muchísima fuerza Y valentía Dice La persona defiende Lo que es suyo Dice Donde la persona El signo de Sagitario Va a comenzar Una nueva vida Porque dice Con esto te lo regalo Yo dice Conclusiones de papeles A quien está tratando De amarrarte Sagitario Cuidado con lo que Estás comiendo En cualquier lugar Cuidado con lo que tomas Dice No tomes café En casa De ningún tipo De pareja O personas Que estés conociendo Dice No comas frijoles Negros No tomes Coca-Cola Si te gusta mucho La Coca-Cola Mexicana Mucho cuidado Porque se Se presta mucho Para Para hacer cosas religiosas Los frijoles negros También Cosas oscuras No lo hagas Aquí me está hablando Mucho La luz de mi espíritu Donde el signo de Sagitario Tiene que cuidarse mucho De las cosas religiosas Que le puedan hacer Una pareja O una persona Un ex Que estuvo con usted O la mamá De un ex Porque aquí hay una persona Mayor Persona que tiene Sobre unos 60 50 y pico Hasta 68 70 años Que esta persona No tiene buenas intenciones Como usted Y usted sabe Que esta persona Le hace cosas religiosas Pero aquí yo lo veo Protegido Yo lo veo Haciendo cosas religiosas Yo lo veo Defendiéndose Yo veo un muerto Que puede ser un Francisco O una Francisca Defendiéndolo Todos los días De este mundo Dice Usted tomó Muy buenas decisiones En el día Que usted dijo Voy a escoger padrino Voy a escoger madrina Para que me defiendan Ya no puedo más Me siento con tantos pesos Encima de mí Me siento tan mal Las cosas me están yendo tan mal Que me sentía desesperado Y por eso Buscaste ayuda En una casa religiosa Si no lo has hecho Llegó el momento De buscar ayuda Sagitario Para quitarte Todo ese peso Toda esa tristeza Todo eso Que te está sintiendo Que está a punto De enloquecerte Donde la persona Del signo de Sagitario Se pueda estar Enferma De salud Dice Hay que hacer Estudios médicos Sagitario ¿Ok? ¿Por qué hay que hacer Estudios médicos? Porque la persona Puede estar padeciendo De azúcar Problemas en los riñones Problemas en el hígado Tener un mal color Así que debes De ir al médico Sagitario Dice también Donde El signo de Sagitario Está buscando Un matrimonio estable Pero no sabe Cómo mantenerlo Dice que Sagitario Cuando se enamora Puede ser el signo Más leal Del mundo Pero si Sagitario Pierde el interés En ti Puede ser uno De los más infieles También Así que Sagitario Dice Conóceme Como quieres conocerme ¿Quieres conocerme Como un angelito? ¿O me quieres conocer Como el mismísimo Diablo en la tierra? Te da hasta la opción De conocer Lo que tú quieras Conocer Dice Hay un negocio Un proyecto Una meta Algo que quieres hacer Montar un restaurante Puede ser un negocio Propio Puede ser un negocio Donde se vende Y se compran cosas Donde tú vas a atender Al cliente Puede ser también Un negocio De compra y venta De carro De compra y venta De seguro ¿Por qué no? También De compra y venta De muchas cosas Que están ahora mismo Para Para comprarse Y venderse De casas Hay un gran negocio Que estás teniendo En tu mente Que lo estás fabricando O armando Dice que ese negocio Va a salir muy bien Va a salir próspero Pero dice No metas Segundas personas Porque te van a robar Esas personas No vienen con buenas Intenciones Quieren participar En todo Pero mucho cuidado Con estas personas Me habla también Donde el signo De Sagitario Necesita soltar Desprenderte Pero sobre todo Necesitas hacerte Muchas limpiezas Sagitario Hay que hacer Cosas religiosas Si quieres que En tu 2023 Llegue todo Lo que tenga que llegar Hay que tomar Una gran decisión ¿Quién es este hombre O mujer casada? Que tiene una relación O el casado Eres tú Y estás teniendo Una relación Con alguien más Porque eso Te va a costar El divorcio Mucho cuidado Aquí hay unos problemas Muy grandes Una guerra Muy grande ¿Ok? Donde va a participar Coicio Corte Justicia ¿Ok? Donde se puede romper Un matrimonio De muchos años Aquí me habla Mucha guerra De papeles Mucha guerra De quedarse Con lo que es tuyo Lo que es mío Mucha guerra De custodia Esto me está hablando También esta carta De problemas De malas intenciones Esta carta Habla mucho De problemas jurídicos De justicia De corte Pero también habla Mucho de perdón De que la persona Va a pedir perdón Después de haber metido La pata Hasta acá Hasta la cabeza Dice ya es demasiado tarde Porque dice Sagitario Yo contigo no regreso Cuando Sagitario Decide irse Es uno de los signos Que se va Y no regresa Es uno de los signos Muy determinados En su vida ¿Ok? Dice Sagitario Está ahí Mientras tú Lo quieres ahí Cuando Sagitario Se da cuenta Que lo están utilizando O que lo están Están beneficiando De él O que lo están Manipulando Pues Sagitario Solamente decide Desamarrarse Y dice Pero mucho cuidado Sagitario Porque esta mujer De signo de tierra O este hombre O este hombre De signo de fuego Son bien traicioneros Pero aquí me sale Donde hay un signo De agua Que te puede estar Dando cosas De comer Así que mucho cuidado Con cáncer Mucho cuidado Con Scorpion Y mucho cuidado Con Pixis Si tú estás teniendo Alguna relación Algún tipo de relación Sagitario Con alguno De estos signos Mucho cuidado También con un Tauro Te persiguen mucho Los signos de tierra O tú persigues El signo de tierra Como que la mujer Tauro Esa sensualidad Esa belleza Esa humildad Te gusta Te llama la atención Su inteligencia Su habilidad Su sacrificio Que hace por ti Todo el tiempo Eso te llama Mucho la atención Aquí yo veo Una persona sentada Persona que hace Cosas religiosas Pero está trabajando Para malo Dice Si el signo de Sagitario En estos momentos Se está sintiendo Mal de salud Dice Te estás mareando Te has caído Te has desmayado Dice Has sentido mucho calor En tu cabeza Sientes como Conlleos Sientes como Que se te duenden En pedazos De tu cuerpo Como que en tu espalda Te hace una cosa Así como un calambre Como por el pulmón Como algo que te camina Que se mueve Como un corrientazo Como algo curioso Que está pasando En tu espalda Déme darte La mala noticia Que hay tremendo Muerto oscuro Detrás de usted Muerto oscuro Que lo mandaron O ha sido enviado Para que usted Pierda el trabajo Para que usted Pierda la cabeza Y para que usted Pierda su leerín Dice Si no es sanitario No puede partir Por la primera Principalmente Si estás experimentando Todo esto Que puede ser también Manifestar Este muerto oscuro Como de depresión Como que quieres Estar solo Como que sientes Que algo te falta Como que no quieres Salir o hablar Con la gente Como que te quieres Quedar en tu cuarto Como que hay veces No te da deseo De bañarte Como que hay veces Estás muy malhumorado Y a todo el mundo Le gritas Como que te desesperan Las personas Que están a tu alrededor Dice Tienes que tener Mucho cuidado Con todos estos Aspectos de tu vida Dice Si tú no estás Agumiendo bien Y tienes todo esto Que yo le estoy diciendo A ti De todos estos síntomas Déjame decirte Que necesitas ayuda Religiosa Ya Lo más rápido Que la puedas Encontrar Búscala Sagitario También veo Un signo de Sagitario Que con problemas legales Se siente Como amarrado Como atado Como que no puedes Hacer nada Con esos problemas legales Como que tú Estás adaptado A resolver Los problemas Diferentes Y ahora Te sientes amarrado Tienes que esperar A que decida un juez O a que un abogado Te ayude Para poder lograr ¿Verdad? Tu meta Tu éxito Con respecto de papeles Con respecto a ese divorcio O a esa demanda O con respecto A cualquier cosa Que estés en corte En letigio Donde si no es Sagitario Le ha pasado por la cabeza A viajar Ir a ver a un familiar Que hace mucho tiempo Que no ve Donde dice Cuando pises esa tierra Debe de irse A Camposanto A visitar a alguien Que quisiste mucho Y no fuiste Debe ir de a Camposanto Y llevar un buen ramo De flores En agradecimiento A esa abuela A esa abuela Que posiblemente Yo te voy a decir algo Que posiblemente Hasta ayudó A criarte O te crió Mujer o hombre Que tú pudiste haberle dicho Papi Papá Mima Yo veo un signo De Sagitario Muy cambiante Ahora mismo Es un signo De Sagitario Que está enfurecido Es un signo De Sagitario Que está enojado Con el mundo Es un signo De Sagitario Que no se va a dejar Hacer más daño Un signo De Sagitario Que donde se tenga Que ir Se va a ir Así sea De un trabajo Así sea De una familia De una casa Así sea De una relación Dice La ayuda Y la bendición De Lofi Siempre está contigo Dice Toma buenas decisiones Para que no te arrepientas El día de mañana Porque tu cabeza Te alza Pero también te hunde Dice El perro Tiene cuatro patas Pero agarra Por un solo lado Esta carta Me habla mucho Del sacrificio De la persona Pero me habla mucho También de las personas Malagradecidas ¿Qué quiere decir esto? Tú has trabajado mucho Por familia Tú has trabajado mucho Por sangre Tú te has sacrificado Mucho en esta vida Sagitario ¿Y quién te lo ha agradecido? Nadie ¿Quién se ha preocupado Por ti Cuando tú estabas enfermo? ¿Quién te ha llamado? Nadie Ya cuando tú Protestas Cuando tú peleas Cuando tú exiges Eso no es amor Sagitario Es exigencias Y eso te está doliendo Tanto 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 Que va a llegar un momento Donde ya no va a doler más Porque te quieres A sacar a esa persona De tu cabeza A esos familiares De tu cabeza Porque tú estás diciendo Si no me quieren a mí Porque yo tengo que Quererte a ti Donde me estás diciendo Mucho cuidado Con quien tú Metes en tu casa Hay alguien Que está atrás de ti Buscándote para algo Que quiere conversar contigo Y cada cinco minutos Te está tirando Una pullita de algo Como puede ser Que metas a vivir A alguien contigo Como que por favor Te des la oportunidad Que lo saques De un lugar Que lo lleves Para otro Mucho cuidado Porque ese va a ser Tu muerte Eso va a ser Una gran guerra Para ti Y ese va a ser Tu gran enemigo Esa va a ser La primera persona Que cuando llegue A esta tierra Te va a dejar de hablar Así que tienes Que tomar decisiones Importantes en tu vida Donde tu pareja Te pueda estar diciendo Vamos a traer A un familiar Vamos a traer a alguien O tú se lo estás diciendo A tu pareja Ya no tengo cara Ya no tengo vergüenza Como mirar a esta gente Si no hago Lo que tengo que hacer Mucho cuidado Sagitario Porque te están manipulando Te están utilizando Dice Persona que no se preocupa Como tú te sientes Persona que no necesitas En tu vida Donde tú tienes clarísimo Que tus prioridades Son tus hijos Tu prioridad Es tu mamá Tu prioridad Es tu papá Y tu pareja Para que esté En ese momento Donde me habla También la luz De mi espíritu Personas que te van A abandonar Y te van a dejar solo Donde dice La persona puede Entrar enferma O puede estar enferma Y se queda solo Ahí vas a aprender A valorar Quienes son los verdaderos Amigos tuyos Quien es la verdadera familia Porque vas a ver Cuantas personas Te van a abandonar Sagitario Apunta todos los nombres Con lápiz Porque como vas a borrar gente Me habla Sagitario Estás tratando De olvidar a alguien Pero no puede Dice Los pensamientos Sobre ese negocio No se te quitan De tu cabeza Aquí también Sagitario Has conocido Una nueva mujer O un nuevo hombre Una nueva persona Que va a llegar a tu vida O que vas a conocer Dice Mucho cuidado Porque te puedes Llegar a enamorar Dice El pasado No se va a dar Por vencido Dice el pasado Que se arrepiente Una y mil veces En haber perdido Tu amor En haber perdido Tu confianza En haber perdido La estabilidad Que tú le brindabas Dice Ese pasado Que tú tienes O ese pasado Esa mujer Ese hombre Que estuvo en tu vida Dice Me arrepiento Llora todos los días En la noche Sintiendo Porque La relación De ustedes Se acabó De la manera Que se acabó Donde culpan A muchas personas Esa mujer De me da A aceptar Sus errores Ese hombre No los acepta Se la pasa Culpando a tu mamá A tu papá A tu traición A lo que tú hiciste A tu error Pero ella no se da cuenta O él no se da cuenta Que si tú cometiste Ese error Es porque saliste A buscar Lo que no te brindaron En la casa Y con eso No te justifico Para nada Simple y llanamente Que las personas Tienen que también saber Cuando cometieron Ese error Y cuando cometen El error Sagitario Vas a buscar Una oportunidad Oportunidad Que andas buscando Un tiempo Donde dice La luz de mi espíritu Estás pensando mucho Por qué puerta Vas a agarrar Por dónde Vas a salir Donde estás Muy preocupado Por tu salud Porque no te estás Sintiendo bien De salud No tienes fuerza Te sientes enfermo Enferma Donde hay personas Que te están pidiendo Más de lo que tú Puedes dar Donde ya tú No te puedes sacrificar Más porque sabes Que vas a tener Un gran problema De salud Y vas a terminar En un hospital Si no es En Camposanto Donde yo te veo A veces Desencionado Triste Pensando ¿Qué es de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida? Piensas mucho En un niño Piensas mucho En tus hijos Donde hay una persona Esto puede ser lo mismo O este hombre O este hombre Este familiar Porque recojo Que si es en tu casa Puede ser un papá Pero si es una mujer Puede ser una pareja Pareja muy devota Pareja que te quiere mucho Pareja que siempre Está pendiente Preocupado Por lo que está pasando En ti Pareja de años No pareja de hoy De mañana No Una pareja Que vive con Sagitario Desde hace años Donde hay una familia Creada Donde me está diciendo En la luz de mi espíritu Sagitario Que el pasado No se olvida O no te olvida Si ya tú olvidaste El pasado Dice El pasado Está sufriendo muchísimo No te puede sacar De la mente Y mira que lo he intentado Se la pasa espiándote Se la pasa vigilándote Se la pasa viendo Quién es tu pareja Con quién tú estás saliendo Con quién vas Con quién vienes ¿Qué haces? Donde dice La luz de mi espíritu Tú quisieras A veces Que el pasado Regresara Tú quisieras Volver a ser el hombre De hace 10 años 20 años atrás Tú necesitas Esa fuerza Tú no necesitas Recuperar tu salud Pero hay veces Y puntos en tu vida Donde tú dices ¿En qué punto Perdí mi relación? ¿En qué punto Perdí mi familia? Para Sagitario Es muy importante Su familia Familia que has creado Es muy importante Lo que tus hijos Piensen de ti Donde a veces Esta persona Se siente solo Abandonado Rodeado De personas malas De personas miserables Egoístas Donde tú sientes A veces Que tu familia No te quiere Y hasta sientes Desprecio Por tus propios hijos Por tus propios hermanos Por tu propia madre Donde hay un desprecio Que tú sientes Y no sé De quién Por la pareja Donde esta persona Te brindó una cara Y era otra Donde esta persona Envidia Todo lo que tú eres Y quiere ser Lo que tú eres Porque no ha logrado Nada en esta vida Lo que tú eres Me está diciendo La luz de mi espíritu Dice No deje que nadie Venga a crear duda Ni cesaña Y mucho menos mentira Dice Ya llegó el momento Sagitario De tomar la rienda De tu vida De empoderarte De agarrar el valor Para balancearte Para tomar buenas decisiones Para equilibrarte Para ser fuerte Para empoderarte Para luchar contra todo el mundo Para sacar tu familia adelante Para lograr tus metas Dice Llegó el momento De agarrar el valor Que se necesita Para hacerse Esa persona fuerte Que tú eres Dice Ahora es que van a conocer A Sagitario Ustedes conocían La parte buena De Sagitario Principalmente Tu sangre Tu familia Tus hijos Nunca conocieron La parte mala Pues ahora van a empezar A conocer ¿Quién es Sagitario? ¿Y qué va a hacer Sagitario De su vida? Dice también Que tienes que tener Mucha confianza En un hombre mayor Que pinta cana Un hombre mayor Que te quiere muchísimo Sagitario Esto puede ser Un papá Dice Te está aconsejando Para que tú hagas algo Que en veces Que este hombre Se siente más de salud Y llevarlo al médico Se puede tener problemas En la próstata Puede estar saliéndole bolas En el cuerpo Donde dice Hay un comienzo Hay un inicio Pero también un final Donde dice La luz de mi espíritu Hay que visitar El médico Dice Para que te puedan Hacer un chequeo médico Y puedan ver Qué es lo que está pasando Dice Mucho cuidado Con problemas de policía Dice No te metas en negocios Que no deban de ser Porque puedes caer Tras las rejas Puedes caer preso ¿Por qué? Porque alguien se va A ir de lengua Y va a hablar demasiado Dice Te van a hacer una propuesta De un negocio Que no debes de agarrar Dice Que lo pienses Tres veces Antes de hacerlo Porque no va a alcanzar El tiempo Para que te lamentes Dice No vengas a cambiar Tu vida ahora Porque si la cambias Pues vas a terminar mal Donde me está diciendo La luz de mi espíritu Que hay alguien Que te extraña Y te vigila Como tú no tienes idea Y te demuestra Lo contrario Te demuestra Que tú no le interesas Pero aquí No dice eso Aquí dice Persona que te vigila Que te chequea Persona que sabe Lo que tú haces Dónde tú estás Con quién tú estás Y con quién te estás relacionando Parece un policía Esta mujer O este hombre Donde dice Si no desagitario Se pudo haber ido De un lugar sin nada Pero sobre todo Lo recojo triste Abandonado Solo Por personas egoístas Dice Hay veces que tú llegas A tu casa Y tú dices ¿Por qué fulana? ¿Por qué fulano? No me quiere ¿Por qué me maltratan? ¿Por qué me tratan así? Donde llegan muchas dudas A tu cabeza Donde dice Agarra las riendas De tu vida Pero también me está diciendo Que llega una gran sorpresa Que balancea tu vida Dice Vas a tener una gran noticia Alguien se va a poner En contacto contigo Dice Llega un mensaje De la corte Para comienzo de año Llega mensaje Papeles Situaciones que llegan A su conclusión Relaciones que se terminan Relaciones que comienzan Trabajos que se terminan Relaciones con jefe Amistades Que concluyen Pero si te puedo decir Algo Dice Tú te tomaste Todo el tiempo Del mundo En ese trabajo Dice Sagitario Viene con muchísimos Proyectos para 2023 Proyectos que vienen Todos Después de un divorcio De una separación De alguien O de algo Sagitario Viene muy decidido A separarse A divorciarse Viene con tremendo Valor Con tremenda fuerza Para comenzar de cero Pero sobre todo Para empoderarte Para tener dinero Para empoderarte En tu trabajo Para subir Para escalar Sagitario Viene con muchísimos Cambios en estos momentos Donde hay muchas Oportunidades en tu vida Pero si no te cuidas En la salud No vas a poder llegar A ningún lugar Nos vamos con las personas Casadas Vamos a ver Que está pasando Con los Sagitarios Casados Sagitario Si has llegado Hasta este punto De la tirada Por favor Déjame tu like Comparte el video Vamos a ver Para los que están En un matrimonio Que está pasando Con ustedes Sagitarios casados En el amor ¿Qué pasa? Sagitario En el amor En el amor Vamos a ver En el amor Los Sagitarios Dice Sagitario Se enamora mucho Sagitario Sagitario De tenerle fácil Dice Sagitario Es del signo De que se enamora A primera vista Se enamora De la mujer Del hombre Se enamora De la belleza Dice Mucho cuidado Mucho cuidado Con la envidia Mucho cuidado Con la traición Va a haber una conversación Definitivamente A quien va a querer Recuperarte Sagitario Es posible Que hayas tenido Algún tipo de problema O discusión Con una pareja Dice Personas que puedan estar En trámite de divorcio Dice Demasiado envidia Porque te están viendo Prosperar Subir Pensaron que te ibas A morir Pero no te moriste En nada Estaban pendientes De tu desgracia De tu tristeza Y ahora te ven Tan empoderado Tan seguro De ti mismo Wow Ya pensaste Todo lo que tenías Que pensar Y sabes Que el trabajo Que tu hiciste En esa relación Siempre fue en vano Tu trabajaste Más Que la otra pareja Alguien te piensa O tu piensas En alguien Muchísimo Pero esa persona Ya tiene compromiso O Es posible Que la persona Con la que te estás Divorciando Está pensando mucho En ti Pero ya tu tienes Una relación Y puede ser Que hayas tenido Hasta hijos O varias relaciones Amigas Oh my god Vamos a ver Vamos a hacer Un poquito de cambio Vámonos para el trabajo ¿Cómo le va a ir En el trabajo En el 2023 Al signo de Sagitario En su trabajo En su economía En su dinero Uno sabe Cómo te van a salir Las cartas La primera carta Wow Con muchísima justicia Viene este año Para ti Todo mira En este año Terminos de trabajo Dice esta persona En tu trabajo Mira Se sigue siendo Emprendedor Sagitario Dice que en el trabajo Todo te va a ir bien Y vas a tomar Muy buenas decisiones Dice que a veces Te invade un poco La tristeza Porque te sientes Más solo que nunca Pero no te preocupes Que llega la invitación De alguien Vas a comenzar Una relación Muy bonita Pero no sé Por qué Te veo con un subir Y bajar de emociones Como que un día Te sientes bien Y otro día No quieres saber más Nada de nada Ni de nadie Como que un día Te sientes muy enamorado De una persona Y otro día No Dice todavía No llega el amor En tu vida Con problemas de trabajo Dice acá Que la persona Viaja Dice la persona Va a tener negocio propio La persona Comienza una nueva vida Dice que la persona Está pensando en hacer algo Dice lo que estás pensando En hacer Hazlo Dice no dudes más Dice tienes muchas dudas También quizás De un dinero Algo que se va a tener Que picar a la mitad De romperse Y puedas Tienes mucha preocupación De que esto te vaya A traer problemas En tu economía En los pagos Que tú tienes que hacer Aquí me habla mucho También de un juez Una corte De un jefe Que no te deja en paz Que está encima de ti Dándote tremenda A una a este hombre O esta mujer Y hay veces Que tú le dices Dios mío Suéltame Mío Suéltame Oye Me vas a fundir Loco En otras palabras Porque te hablé De Juanote En otras palabras Es donde este jefe Hay veces que te desespera Este jefe Te está exigiendo tanto Que hay veces Que tú quieres salir corriendo Donde este jefe Te envidia muchísimo A ti Si tú te compras Un reloj Se compra un reloj Si tú te compras Una cadera Se compra una cadera Mejor que la tuya Si tú te compras Un carro Se compra un carro Mejor que el tuyo Si tú te buscas Una mujer Se la busca mejor que tú Este hombre Quisiera vivir tu vida Sagitario Donde dice Que en ese trabajo Vas a conocer a alguien Dice Estás conociendo gente Constantemente Gente que te están Invitando a salir Y tú sabes que Que son para noche Para una noche No creo que son personas De una relación Pero acuérdate Se va a dar cuenta Que se vio mal Lo que dijo Es envidia Lo que te tienen Dice un dolor Que te provocó Un trabajador Un dolor Que te provocó Alguien en tu trabajo Va a llegar a su fin Dice Hay una conclusión De un empleo Ok Dice Alguien de un trabajo Anterior Va a decir Que regreses con él O te va a hacer Una propuesta De un nuevo negocio De comenzar algo Aparte Diferente O tú tienes pensado Voy a hacer esto Dice El signo de Sagitario Está pensando Hacia el futuro Pero te veo sentada Sentado Pensando Analizando Donde tú sabes Que ya llegó el momento De concluir ese ciclo En el trabajo Donde tú estás Para comenzar Unos trámites legales Para lo que es tuyo Para recuperar Para regresar Para ir en búsqueda De los sueños Que dejaste De ese negocio Tuyo privado Propio Que tú quieres Para ti Donde veo Una persona Sentada Al lado tuyo Que te está vigilando Todos los pasos En tu trabajo Mucho cuidado Con una mujer güera Una mujer rubia Hombre puede ser Trigueño Alto De bigote Gordito Fuerte Dice Que quieres Que te vaya de ahí Te está vigilando Y en el primer paso Te va a sacar Va a crearte Demasiados problemas Ese jefe En tu trabajo Cuidado Me habla mucho También en el futuro Y nos vamos Para el futuro De una propuesta De matrimonio Propuesta De relación Personas que conoces En el trabajo Y puedas llegar A una relación Sagitario Dice Mucho cuidado Porque te vas A complicar Más de lo que Tienes complicada Tu vida amorosa Y que vas a hacer Regresar con el pasado Y volverte a ir Wow Cambia las perspectivas De tu vida Dice Hay una mujer Muy linda Que va a traer Muchos problemas En tu vida Mujer que va a llegar No ha llegado Yo tengo un futuro Aquí hay una mujer Muy bonita Que va a llegar Pero esta mujer Te va a dar Mucho dolor de cabeza Cuídate de eso De los problemas Y de las discusiones Si no es que lo estás viviendo Dice La persona va a destruir Tu vida O hombre Muy lindo Una de las dos Dice Este hombre Viene haciéndote propuestas Viene prometiendo Demasiado Pero no cumple nada De lo que promete Bendiciones Sacitario Vamos a mandarte Alguna horita Porque para el cierre de año Ya se los mandé a todos Yo creo que ya te mandé Una obra a ti también Si te mandé la obra Del manito Estado Contigo Hazlo Ok Si no se las mandé Pues escríbanme debajo Que les voy a mandar Hacer una horita En algún comentario Si no se los mandé Si, si se los mandé Ustedes si los tienen Mis bendiciones para ustedes Alumbren a Econ Atiendan a Econ En finales de año Hagan el Vox Por favor Los que no sepan Que cosas es el Vox Es limpiarse Es barrerse Es quitarse Todas las cosas malas Que Olofi Olof Tumare Me los bendiga siempre Me les dé mucha salud Mucha estabilidad Muchas cosas buenas Para ustedes Y que siempre Como digo yo Diosito está en el cielo Y nos está viendo Y nos está escuchando Que el día Primero de enero Sea un día próspero Para ustedes Dice Cuando vayan a salir De su casa Sueten tres Buches de vino seco Uno a la derecha Uno al frente Y otro a la izquierda Un poco de tascarilla Y ustedes van a pedir El lenguaje Saliendo con su pie derecho Que todo el año Caminen con el pie derecho Donde quiera que lleguen Resuelven los problemas Se abran los caminos Y se van a acordar de mí Bendiciones Bendiciones Segunda B Bendiciones Vamos a gamble